Música Vanessa Guzmán presenta a su ya muy joven hijo Y es que Vanessa Guzmán, la ahora protagonista de la telenovela Soltero con Hijas, presentó a través de su Instagram a su hijo, el que concibió al lado del actor Eduardo Rodríguez. Y es que pocos saben y conocen que Vanessa Guzmán ya huele a suegra, pues su hijo ya es un joven adulto muy guapo del que Vanessa está orgullosa. Hasta el momento se desconoce la edad de José Eduardo, que es el nombre de su hijo, y poco de lo que se sabe de él actualmente es que estudia en Estados Unidos y juega fútbol americano, por lo que puede presumir, al igual que su madre, una escultura al cuerpo. Vanessa a través de su Instagram colocó una imagen con su hijo, en la cual expresó lo siguiente, Desde que naciste me siento bendecida, gracias por llegar a mi vida, estoy muy orgullosa de ti, feliz de tenerte en casa. El joven hijo de Vanessa tiene más de 7.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la cual se puede ver que mantiene una relación amorosa y disfruta pasar el tiempo tanto con su pareja como con sus amigos. Gracias por ver el video.